Hola a todos, os voy a enseñar un pedido que he hecho a Upixel, es esta página, upixel.es, y es el distribuidor oficial de España de Upixel. Esta sería la tarjeta. Y os voy a enseñar todo lo que me he pedido. Ya os enseñé un estuche que compré en una feria que hubo esta en navidades, que era un estuche de fieltro, que era la parte esta que llevaba así los pinchos en rosa, pero era un rosa más oscuro, era rosa neón, y que compré también pinchos, pero los compré con mi sobrina, cogimos los paquetes para compartir y nos quedamos cortas. Pensamos que iba a cundir más y se gastan bastantes. Entonces esta vez, para que no me pase lo mismo, hemos pedido, es un pedido para las dos, y hemos cogido pues un paquete para cada una. Os voy a enseñar lo que hemos pedido. Yo me he comprado el estuche este, que es un neceser, y ya se ha cogido este monedero. Pensaba que iba a ser más pequeño, pero es bastante grande. Os voy a enseñar primero esto. Como veis, viene en esta cajita, protegido. Y aquí vienen ideas de diseños que podemos hacer. Una vez lo sacamos, nos viene así el neceser. Es de tela impermeable. Y sería así. Aquí lo podemos decorar como nosotros queramos y personalizarlo. Viene con esta correa de goma. Un papel. Y con pinchitos. No sé exactamente cuántos venían, no me acuerdo cuántos ponían en la página. Nos vienen en esta bolsita. Vienen variados. Las cremalleras llevan este detalle. Voy a sacar lo que viene dentro, que son papeles. Y por dentro sería así. La verdad es que está muy bien hecho. Me gusta bastante. Y ha sido impermeable lo que tengamos dentro. Tampoco se nos va a mojar. Aquí en este lado lleva una cremallera. Ahí tendríamos un bolsillo. Y aquí en el otro lado lleva otro compartimento que se cierra con un velcro. Y este me lo cogí para usarlo de neceser, para llevar alguna cosa en el bolso o cuando te vas de viaje, llevar aquí un poco las cosas al ser impermeable. Me gustó mucho. El precio es de 25 euros. Serán 24,90 o con 90 y algo. Pero vamos, 25 euros. Y lo tenéis de más colores. Pero yo me cogí este que era azul y verde. Os voy a enseñar el monedero que pedí para mi sobrina. Cogimos este que es en rosa y también trae pinchitos. Había otro muy bonito en morado pero al final cogimos el rosa. Yo pensaba que iba a ser más pequeño pero es bastante grande. Por aquí es de tela como tejido de este de pantalón de chándalo o de pijama. Lleva aquí un mosquetón. El mismo detalle en la cremallera. Y lo abrimos y por dentro es verde. Como ven nos caben bastantes cosas. Este lado para decorarlo también es bastante grande. Y está muy bien. No descarto cogerme yo uno porque me ha gustado mucho. Es este. Nos viene una cajita surtida. Y esto. Que supongo que vendrá algún diseño. Ahí nos vienen ideas de cómo decorarlo. A mí en el mío no me venía nada de esto. Y ahora os voy a enseñar todos los pinchitos que hemos pedido. Es esta bolsa. El monedero creo que eran unos 13 euros. Como os digo. 12,95, 12,90 y algo. 13 euros. Básicamente. Creo que son 42 bolsitas. Pero serían 21 color. Porque como ya os he dicho. Se ha caído una que era azul. Pero no pasa nada porque como estaban repetidas. Lo que os he dicho era uno para cada una. Hemos cogido las negras. Este creo que ya lo teníamos de la otra vez. Pero bueno. Como se gastan muchas. Hemos cogido uno para cada una. No recuerdo cuáles fueron los tres. Me parece que eran tres colores. Dos o tres que no hemos cogido. Que la verdad es que no sé por qué no los cogí. Pero bueno. Estas marrones. Rojas. Rojo creo que también lo teníamos ya. Grises. No sé cuántas vienen exactamente en cada caja. Si eran 80 unidades. No lo recuerdo. Por aquí tampoco viene. Este azul oscuro. El rosa este o moradito claro. Lo voy a ir echando en la bolsa porque si no. Rosa claro. Morado. Morado. Verde. Verde claro. Esto sería un blanco roto. Que este lo he comprado para usarlo como color carne. El marrón clarito. Naranja. Naranja claro. Que también nos podría servir como color carne. Azul. Azul. Azul clarito. Que está en la caja que se me ha caído. Tengo otra igual que esta. Gris. Marrón oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Naranja. Amarillo. Y por último que me venía de regalo porque esto yo no lo pedí. Son dos cajitas que estas cuando lo compramos en navidad también nos dio una a cada una. Que son multicolor. Casi me gustan más estas cajitas que las que tú compras. Porque se ven más alegres. Lo malo que te vienen tan poquitos de cada color. Que luego tampoco puedes hacer mucho con ellas. Pero para mezclar colores o hacer cosas multicolor están muy bien. Estas dos. Y es todo lo que he comprado en la tienda esta. Luego para decorar el necesario es muy fácil. Ahora se puede abrir la bolsa. Os voy a enseñar como son los pinchitos. Serían estos. Y son de goma. Por dentro tienen un hueco. Y así quedarían. Como si fuese un botón. Entonces cogemos lo que vamos a decorar. En mi caso el neceser. Lo ponemos encima de un circulito. Y presionamos. Y ya la tendríamos ahí puesta. Y esto ya no se nos cae. Como veis queda bastante sujeto. Para quitarla o simplemente tirar de la pieza hacia arriba. Para ponerla presionamos y ya estaría. Ya podemos hacer la figura que queramos. Ya os enseñaré en algún vídeo como decorarlo. O hacer algún diseño distinto. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.